ahora nos vamos a regresar en primera clase hemos hecho un upgrade hemos pagado más 4 dólares más para subir ya nos están esperando ya la tripulación nos están esperando los los tripulantes ahora nos regresamos en primera clase señores es otra cosa por acá y además moderno que se llama el royal 2 allá también es otra vista ahora sí, esta es la parte de adelante de la zona VIP cuando nos venimos en la parte de atrás ahora hemos hecho una upgrade para poder estar en primera clase acá está una fotografía del arco de triunfo de Francia no hay duda que la parte de primera clase es otra cosa miren, ya vamos de regreso hacia nuestro destino final estamos navegando en el lago Ashi de la ciudad de Hakone si ustedes pueden ver en la parte de adelante ahí está el arco de Hakone que es uno de los representativos de acá de la zona que es el arco sintonismo japonés y que ahí la mayoría de gente se viene y se toma fotos con el Foyizan miren la parte de adelante, todo tan hermoso, bello como una realeza ya estamos llegando al segundo punto en la parte de adelante pueden observar a uno de los barcos también de la zona que hace el transporte es el King Ashinoko porque en el cual nosotros estamos, estamos en el Royal Tour son tres barcos, el Royal Tour, el Victory y el King Ashinoko todo hermoso y ya vamos a desembarcar en nuestro tercer punto porque este es el segundo punto vamos a esperar que la gente suba y nos vamos a nuestro destino final bueno amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy sobre un pequeño video rápido sobre cómo es la parte de la zona de VIP del barco Royal Tour no se olviden de suscribirse dale like para seguir trayendo más contenidos al canal no se olviden nos vemos cuídense mucho hasta otro nuevo video bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.